Quiero que lo escuches hoy, lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro, si no estás al lado mi amor Cuando menos respetaba, encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón, y yo no me separe de vos Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir, si no estás preferiría morir Eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro, eres todo para mí Mi amor, mi gran amor Música Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir, si no estás preferiría morir Eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro, eres todo para mí